esto sabe rico eso se ve rico es que Meguilio se ve rico oh amiguito eso es lo que te estás comiendo si Meguilio, eso es riquísimo yo sé que Meguilio ojo un té que es mejor Meguilio no amiguito que yo quiero de eso ay no Meguilio, tú no puedes comer de eso eso pica mucho 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 amiguito, yo sé que te estás ligando eso para no darme Meguilio, yo no voy a hablar mentira esto pica demasiado para ti mucho mucho amiguito, tú me estás gromeando yo no me quieres dar y lo que yo te dije que tú no me quieres dar no fue eso no que yo te dije y que fue amiguitante Meguilio, yo te dije que esto esto pica más yo no sé qué pero pica mucho 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 pica y no me vayas Meguilio, yo yo hablé contigo da un ching Meguilio, ¿cómo te hago entender que eso esto 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 pica demasiado dale un ching y yo lo pruebo Meguilio, una pregunta ¿tú has comido picante una vez? no amiguito, pero yo como yo he comido con más razón yo no te puedo dar picante amiguito, yo sé que es mentira eso no tiene picante Meguilio, tú sabes lo que dice ahí, ¿no? ¿verdad? papita es riquísimo, ¿verdad? no, Meguilio, aquí dice chile toriado o sea que es picante amiguito, yo no me voy a dar que es tu número un ching Meguilio, eso pica amiguito, eso no pica, no es mentiroso de seguro, Meguilio ¿sí amiguito? está bien Meguilio, coge uno este se ve que sabe rico pero amiguito, me estoy yo con el gallito pica pero amiguito, yo estoy lo mismo pica, pica, pica amiguito del mundo, ustedes van a este canal que ya les dejáis ese canal es mío, mi canal es secundario y en ese canal, yo voy a estar recibiendo videos detrás de cámara de Meguilio y ahí yo no voy a hacer Meguilio y ahí yo voy a hacer la volanta ¿qué es lo que es amiguito? oye, me suscribí, dice reparo por allá